Estamos en la calle del Niño y Pueyrredón, donde esta mañana alrededor de las 6.50 de la mañana alguien arrojó fuego dentro de este contenedor que se usa para tirar basura para la zona del barrio y le ha prendido fuego. Realmente, ve de esto que se han prendido fuego. Si las charmas llegaban a saltar hacia los pajonales que tenemos enfrente, eso podría haber sido algo realmente muy difícil de haber terminado de apagarse. De cualquier manera, me comentan los vecinos que para apagar este contenedor, realmente los bomberos tuvieron que trabajar arduamente porque no dejaba de salir el fuego. Realmente, muy difícil el trabajo de los bomberos, pese a que uno lo ve, es algo chico, pero costó mucho trabajo que lo pudieran apagar. Por fortuna se puede hacer y 7.30 terminaron de hacer esta labor. Realmente, quien lo hizo como una travesora, como un chiste, puede ocasionar graves problemas a esta zona del barrio Sabatini, zona muy concurrida, donde hay muchos chicos, gente, campos también, y pudo haberse transformado en otro hecho que hubiera tenido otras consecuencias mucho más graves.